Estamos viviendo la novena edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Una edición muy especial para Jujuy porque es la primera edición desde la creación del Instituto de Artes Audiovisuales. También es una edición muy particular porque, como decías, es la primera edición desde la creación del Instituto de Artes Audiovisuales, donde cada una de las áreas y direcciones del Instituto participan activamente en el festival, brindando distintas capacitaciones, charlas, secciones también, como la sección del archivo. Estamos viviendo un momento muy feliz porque ha sido un éxito, un éxito de público, un éxito con las películas que hemos seleccionado, con los talleres que hemos organizado para el público. Una de las cosas que valoramos como algo fundamental en este festival es la calidad de las películas. Nutrimos a la programación con lo mejor que se produjo el año pasado y el anteaño pasado en Latinoamérica. Hola, soy Rosario Jiménez Gili, soy directora de la serie Pachamama. Es una serie que mezcla el formato documental con la ficción, donde Guara y Juan van a, a través de sus bicicletas, van a viajar por las distintas ecoregiones de Jujuy, mezclando la mirada ancestral de los pueblos originarios con el cuidado contemporáneo que necesita el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Las películas de origen jujeño. Esto quiere decir que esto era impensable. Hice una gran oportunidad para el pueblo de Jujuy poder ver las películas gratis en el cine. Gracias por ver el video.